Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Están en ventana. Una nómada. Llega una muerta. Hay una nómada. Están intentando romper la mira esta. Hay una en la ventana afuera. Vamos a usar eso de cebo. Dronea. Hay una osa. Hace un tiempo que no veía tus directos. Dos años. Te estás perdiendo. Ya no... así se suena el bip. Una osa en la puerta. Que pasada el Fendry en este mapa, tío. Vaya, nómada afuera. Va a intentar afrontar, eh. Tengo yo el defu, eh. Ah, vale, pues. Queda uno en la puerta y otro en la ventana. Oh, déjame ver cámaras. Vienen aquí a por el defu. Vale, queda el que estás por a dar. Puede ser que si le sales por abajo lo puedes pillar. ¿Dónde está, tío? ¿Me ha dado? ¿Dónde está, tío? ¿Me ha dado? ¿Dónde está? A mi derecha. ¿Venid a por mí alguno? Vale. El Fendry, necesita un nerf, eh. Le dan un nerf, eh. A mi derecha. ¿ краia un duro? Uy, estas Azamish me sobran infinita. Pero bueno... La rompo, pero... Nah, déjala, igual, si no. Ah, por ventana, gente arriba ahí, con chaquillas. Hizo de tuve también. El Zero ha entrado piedra, eh. He quitado tu piedra. Rato al drone ese. Tío, hostia, arriba, tío. El Zero te avanza ahí. Te avanza la ventana, la puerta de... Está droneando aquí, eh. Cuidado con las granadas, Jows, eh. No, ha roto la cámara. Ha roto toda la ventana. Zero arriba del cuadrado, eh. ¿Qué rango soy? Ahora estamos en bronce. Vaya, rompen pasillo. Pinterronean también. Pasaporte hay uno. Saben que estoy aquí arriba, eh. Cuadrado. Están arriba los dos. Puerta. Puerta. Piña, piña, piña. Vaya, los otros dos están arriba. Se ha tirado uno ya en baño. No, tengo balas, tío. Tengo que ponerlo en la cabeza. Ah, pues no era baño. Se lo hemos disparado desde arriba, ¿no? Ah, aquí. Ah, debe de estar ahí, ¿no? No. Me voy para el CCTV que están arruinando. Han abierto el CCTV. Uy, los agujeros estos son una mierda para tirar el C4 ahora. Muerto uno. Creo que hay unas fueras de... ... ... ... ... Y Ana muerte también. Buena. Tienes mi cámara, Nico? Eh, sí. Uh. Estaban a todas por ventana. Por ventana. Muerto de tejidos. A ver si sabe cuando pasen por ahí, y tiro c4 ahí Vale, vale Tengo sedax aquí en 90 ¿Tienes ahí sedax? Si, 90 ¿Estás distinto, eh? Ah, está botando y raro Ha entrado, ha entrado Quien sabe Es que me ha hecho todo el favor, tío ¿Quieres? ¿Can I play the game? Mejor Si quieres A lo mejor el capitado, Twitch Está ahí, top Vale, ahí está Si, es que estaba perdido, no sabía que agarrar Eh, un C4 Tienes que plantar la ventana, ¿no sabes? Sí, la ventana ahí Vale, nos preparamos We will give you the card We are on primate A ver A ver Capitán, Claymore Vaya, espera, estoy subiendo para meterlo en esto Vaya, espera, estoy subiendo para meterlo en esto ¿Has abierto? No, no Ahora abierto, estoy aquí, ahí no abierto ya Vaya, dime, si te gustan los humos T4, nos matan los dos T4 A ver si tienes que jugar un pelín agresivo al principio, ¿eh? Hay uno ahí, eh, en el ping 4 hay uno Detrás, camarón No hay Claymore, tío ¡Mikoto no corre! ¡Uff! Mata las climas ¡Lo tienes! Ese puto C4, tío ¿Por qué ya han puesto el mute para que me llevas? ¿Puedo? ¡Ni idea! ¡Camanón! 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 ¡Están puesto en la ducha los mutas! ¡Arriba! ¡Ah vale! ¡Me salió! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, aún está arriba, creo que es la run Estaba por piedra Voy a intentar quitar esos mutes No, está el mute aquí pegado, tío Una escopeta No estáis vosotros por pasaporte y eso La hatch no la podemos abrir, ¿no? No Ahí no hay en ducha, ¿eh? Aquí, debajo de la trampilla Eh... le hago un poquito de vertical Ahí no hay bajo de la trampilla, ¿eh? Pues no lo hago vertical porque el juego es una mierda y no sabré nada No, esto viene de ram ¿Can you break the vertical, bro? Vale, voy a intentar hacer algo por ventano Muertos en mute Muertos en mute, igual podemos entrar, ¿eh? Hay alguien más, ¿lo sabes? Ahí no hay en ducha, el maestro está en la ducha El maestro solo El kit está dentro Eh... Se pulsea en la ventana Está ahí Está cegado No hace nada Planta, ¿vale? Planta, planta, planta Está bailado, pasillo, pasillo Por favor Ahí, ahí Buena, buena, buena Yo no he hecho nada esta ronda ¿Qué tal, Felini? ¿Cómo estás? Aquí está, Ladou叾 ¡Ah! ¡Qué es! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Para! Me suena ¡Ah! ¡Fuera, mi burial! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Es que está ¿Quién está aquí? Sí, voy a revivir, tío. Que para lo que está haciendo Giri. Por ahí pegándose. ¿Qué hacen, tío? Más de correcto. Contaron, contaron. Uno, dos, tres, cuatro. Cuentan, cuentan. Es un Azami, ¿eh? Joder, cómo se mueve esto. Voy para ahí. Vale, están acá todos en punto tres. Si me abre bien, puedes... Cubrime ahí, que no me salten, ¿eh? Vale, vale, estoy cubriendo, estoy cubriendo, estoy cubriendo. Pero, es que no sé... Vale, tiro pillo, a ver si... Hay Jägger, parece. No. Tío, venido. Pues no me queda ninguna, tío. Puedo plantar, ¿eh? Si venimos. Sí, en vez de ir yo de plantar. Yo planto aquí, tío. C4. Muero. Otra vez nos matan a vos con un C4, tío. Joder. Si, ¿dónde lo ha tirado, macho? No sé, pero yo estaba fuera de ventana y aún no se me han matado. Va a empezar a hacer vertical el Giri. Si me cubres puedo probar a plantarme. Espérate. Broneas antes. Hay una mira, ¿eh? Hay una mira ahí. Sí, hay una mira acá. Es que hay una mira a la izquierda y que yo la había cegado, pero ahora ya... Hay una mira. In stairs, Juan. Te la puse por aquí. La pusea, la pusea, la pusea. Puedes plantar, ahora sí. El planto un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Ahí, ahí. Vaya, planto. No hay para afuera. Te quedan fogos. No, no, no. No hay necesidad de fuego porque sal ni codo. Voy a tirar a los Soria. Buena, buena. Ya me cargo. Sí, ya van los rangos, chicos. Ya tiré. Uy, va. No me esperaba ese C4. Qué pena. No, sí, la cosa es que el C4 se quise una toma. Me he atado. Fuera de ventana. Me he atado un poco. Allí. 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 ¡Gracias!